Bueno, pues muy buenos días, doña Consuelo, buenos días para el patrón Ángela Costa, Marilena, para todo el equipo, los compañeros que ya están llegando, que están en camino. En el segundo día, desde Manzanillo, o más bien desde el municipio Pepillo Salcedo, en el primer Picasso del gasoducto que construye Energía 2000, también en la inauguración del edificio administrativo y del Hotel Super 8. Todo en este entorno de Manzanillo donde nos encontramos. También hoy estamos en una retransmisión por el Jumbo 92.3 FM. Jumbo 92.3 FM de Santiago Rodríguez y la mejor 94.9 FM en Dajabón. Además de la frecuencia nuestra que es la 92.1 para toda esta zona. Esa es la frecuencia de Sol 106.5, en esta zona la 92.1. Decía que nos encontramos en Manzanillo porque ese nombre realmente ha predominado por la bahía, por todo lo que hay en Manzanillo, pero el municipio se llama Pepillo Salcedo, este municipio de Dajabón se llama Pepillo Salcedo. Entonces, ¿qué ocurre? Pepillo Salcedo, todos sabemos que fue la primera espada o una de las principales espadas de la restauración. Sabemos que cada quien tiene su espada predileta, que unos consideran que fue Gregorio Luperón. Otros que fue Gaspar Polanco. Juan Bosch. Exactamente. Pero en la tradición, digamos, Pepillo Salcedo fue la primera espada de la restauración, aunque los conflictos políticos, las situaciones que se dieron, llevaron un poco a menospreciarlo, a dejarlo a un lado, porque Pepillo, como la mayor parte de los generales restauradores, eran baesistas, y entonces, por eso, realmente, se le ha, digamos, colocado en un lugar respetable de la historia, pero no muy trascendente. Incluso el propio municipio que le honra, prácticamente la gente no lo conoce por ese nombre. De Pepillo Salcedo, sino por el nombre de Manzanillo. Y algo que es importante, doña Consuelo, y esto lo destacamos un poco cuando se empezó el proceso de Ucrania, con relación al tema del determinismo histórico. Porque una de las cosas que pensó siempre Putin, era de que como una parte de lo que es Ucrania está muy vinculada a Rusia, y hay muchos ucranianos de origen ruso, que esos ucranianos de origen ruso probablemente iban a ver con simpatía la presencia rusa. Entonces, en esos momentos, cuando empezó todo este proceso, yo recordaba que no necesariamente las cosas se dan así. En el caso de Pepillo Salcedo, ¿Pepillo Salcedo era español? Sí. Pepillo Salcedo era español, y es un héroe restaurador. Es decir, es un héroe de la guerra librada contra España, y era español. Entonces, como la mayor parte de los libertadores de América eran españoles, y enfrentaron a España, poniendo ya el nacionalismo, ¿no?, el concepto de lo nacional, ya por encima del asunto este de los orígenes. Pero bueno, esto es muy importante, señores, esto es muy importante, lo que está ocurriendo aquí. No sé si el patrón notó... Es un recuento. No sé si él notó una ausencia aquí, entre los asistentes. No sé si él notó que el empresariado de Santiago fue... ha sido un tanto tímido en venir a respaldar lo que está ocurriendo aquí. Es que el empresariado de Santiago debe sentirse engañado porque lo pusieron a hacer inversiones. No sé si él notó inversiones. No, inversiones no hicieron. No, inversiones de un club náutico. Esa fue la inversión. No, eso es histórico, eso tiene 70 años, ¿verdad? Oye, oye, Julio. Aquí hubo inversiones, estudios, financiamiento y proyectos viabilizados internacionales. Pero una de las cosas que ocurrió es que no... ¿Y han hecho que no vinieran? No vinieran. ¡Ay, caramba! No vinieron. No, pero esto no tiene madre. Yo no he visto incluso algunos que son anfitriones naturales de todo eso. ¿Sandy Firpo no está por aquí? No, pero yo no... ¿Sandy? Yo no me refiero solamente a Sandy Firpo. No, pero él es el presidente, Julio. Yo me refiero a otros nombres. Yo creía que aquí le iba a poder... Yo creía que le iba a... No, desde que llegué, desde que llegué... Desde que llegué estoy preguntando por mi amigo don Fernando Capellán para darle un abrazo. Y... no lo he visto. ¡Ay! Ni Fernando, ni Felito, ni Manuel, nada que buscar. Ni Arquímede, ninguno tiene nada que buscar aquí. No, Arquímede está aquí. No debió venir tampoco. Aquí me está aquí de hace varios días. No debió venir. Aquí lo voy a ir quieto, Rinti. No. Y él y yo habíamos hablado y habíamos acordado que no venía. No lo he visto, no lo he visto. ¿Usted está en parada? No, esa... No, sí, pero no lo he visto. No he visto... No he tenido la oportunidad. Le quitaron este puerto y la inversión que tenía ya planteada. Y proyectada aquí... Y proyectada aquí... Y se... Y se excusó. Pero van a venir a que le saquen la lengua en su cara. Pero no he visto a Don Felito tampoco. ¿Usted ha visto a Don Felito? No, Don Felito no puede venir. Ay. No ha visto... Tenemos compromiso. No ha visto a Don Felito. Porque tenemos... Tenemos... Como que tenemos mucha gente. Ni siquiera Don Manuel, que es un hombre más flexible. Porque Manuel... Manuel Estrella. Manuel Estrella es más flexible. Bueno, pero bien por Manuel también. Deja Manuel fuera, por favor. Ángel, te metió un jojo para lo hondo. No, no lo he visto. Pero bueno... Déjame a Manuel fuera, por favor. Yo creo que lo que hizo... Por eso es que yo veo este programa y no hoy. Yo creo que lo que hizo el presidente Abinader fue lo correcto. Sí. Yo creo que lo que hizo el presidente Abinader fue lo correcto. Abinader fue lo correcto. Ciertamente, él... Entregarle esto a la capital. Es lo que me sentían. Ellos sentían... Ay, pues tú lo estabas defendiendo ahorita. Espérate. Ellos sentían que... Uy. Ya cambió. El presidente Abinader tenía un compromiso con ellos. Y yo creo que él lo tenía. Pero... ¿Qué pasó? Lo que pasó con el PLD. Yo no creo que el PLD le entregara a ellos todo esto con la finalidad de quitárselo. No. El PLD se lo entregó para favorecerlo. Y para que ellos desarrollaran todos estos proyectos que se están desarrollando aquí. Pero ellos realmente no sacaron un peso. Claro. No invirtieron un peso aquí. Un náutico. Un náutico. No, no, no. Bueno, pero en lo que estaban comprometidos no invirtieron ni buscaron un peso para invertirlo. Entonces, a la hora de la hora, parece ser que Luis Abinader dijo, bueno, esto hay que desarrollarlo. Claro. ¿Dónde está el dinero que ustedes tienen para desarrollarlo? Parece que ellos no mostraron planes, digamos, convincentes. Y fíjense ya cómo va esto. Fíjense cómo va esto. Y esto es de beneficio para todo el mundo, incluyendo para ellos. Porque todo el potencial que se está desarrollando aquí, ellos son los que tienen las mejores posibilidades de aprovecharlo. Y las inversiones. Y Ángel destacaba eso ayer. ¿Y hoy? Que esta tiene un carácter de que, por lo menos podemos hablar de que es principalmente una inversión nacional. Son capitales nacionales. Exacto. Lo que se están invirtiendo aquí. Pero el capital, en este sentido, no importa mucho de dónde venga. Porque, en definitiva, lo importante es que esté sembrado. Lo que se siembra en un país es de ese país. Claro. Una pregunta. Lo que se siembra en ese país. Y no es cualquier capital, Julio. Perdóname, doña persona. Y no es cualquier capital. Estamos hablando de que aquí lo mínimo que se va a invertir son dos mil millones de dólares. Así es. Dos mil millones de dólares. Para que usted tenga claro que no es paje coco. Julio. Y para eso, para eso, tú puedes lograr un financiamiento de un cincuenta, un cuarenta por ciento. Claro. Pero lo otro tiene que sacarlo tú de los bolsillos. Ahora, una pregunta. Yo estoy de acuerdo contigo, Julio. Pero hubo la oportunidad de integrar esos capitales de Santo Domingo. Pero espérate, pero espérate. ¿Se van a beneficiar a los ibaeños? Sí, porque las zonas blancas de Santiago son las que van a exportar. Espérate un minuto. Claro que sí. Pero el gobierno dominicano de don Luis Abinader le entregó. Espérese, espérese, está Aníbal. Me pueden corregir. Le entregó. ¿Cuánto le ha entregado a los empresarios de Santiago en efectivo? ¿Hay tantos o cuartos para que desarrollen? ¿Cuánto? Mucho dinero. Pues yo ahora en su pregunta es por Sandy Philpott. Le entregó al empresariado de Santiago este gobierno. ¿Cuánto le ha entregado? ¿Cuánto? Ay, tú no lo sabes. No, no, no lo sabía. Que le ha entregado un peso a los empresarios. ¿A los empresarios de Santiago? Ah, pero no, no. Pero dígame, por favor. Pero un presupuesto abierto. ¿Abierto? ¿De cuánto? ¿De casi dos mil millones? Claro. ¿De las obras? Pero eso no es de los empresarios. No, pero no. No, pero no me vas a decir de quién es eso, mi hermano. Ah, bueno. No me vas a decir de quién es eso. Bueno, a pedílo. Pero yo lo que sé que este gobierno le dio un dineral al empresariado de Santiago. Bueno, la última vez que se contó estaba por mil novecientos millones y tantos. Exacto. Pero eso es inversión gubernamental. Bueno, pero cuando cogieron a Manzanillo, lo que hicieron fue un amnáutico, un clunáutico. No es el clunáutico, tiene setenta años. Es natural que se inversionan, es natural, porque no se lo van a dar por dar, se lo tienen. Es inversión. Claro. Es inversión. El gobierno le ha dado demostraciones de apoyo. Ahora, es importante, señores. Es importante. Porque, bueno, Ángel lo destacaba ayer. Estamos hablando de energía. Exacto. Estamos hablando de generación, que es fundamental para el país. Pero estamos hablando de desarrollo de un puerto que es estratégico para la República Dominicana. Además de que tiene un carácter estratégico en la generación que se va a producir aquí, porque nos crea prácticamente una independencia en materia energética. Sí, claro. Que podemos hasta vender la energía después, vamos para adelante. Así es, así es. Internacionalmente. Internacionalmente. Así es, así es. Entonces, esto nada más es beneficioso. Esto nada más es beneficioso. Súmale a eso, Julio, que en la administración pasada, y yo recuerdo haber visto los planos en manos del ingeniero Francisco Pagán, se estaba por construir aquí todo un invernadero para que barcos de supercalado, estos de panza ancha, cruzaran el canal de Panamá, que como me decía Eri al oído hace un momentico, estamos a una hora del canal de Panamá en barcos. Sí. Entonces, esto es un punto sumamente importante para el comercio regional. Y la nueva política del New Shore. No solamente para la República Dominicana. La nueva política que se está manejando del New Shore, las playas cercanas. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Julio, yo no había pensado en eso. Que este ausentismo... Doña, deja ese tema atrás ya. No, no lo voy a dejar porque hay un libro, hay un libro, que no voy a decir cuál es, pero lo escribió un banquero, que se lo hizo Frank Moyapons. La mala leche de Julio. Ya no voy a decir más datos. Pero, ¿a dónde la competencia entre el empresariado de la capital y el empresariado cibajeño siempre se ha dado? Sí. Tú es lleno. Y ahí está claro en ese libro. Ahora, ahora que no... Pero yo no le entiendo... Interesantísimo. Pero yo no le entiendo mucho. No le entiendo mucho porque cuando vamos a ver el llamado empresariado capitaleño, es el mismo. Exacto, dime tú. En gran medida es el mismo. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo vamos a ver los Bermúdez como empresarios capitaleños? Los Grullón los vamos a ver como empresarios... Como empresarios del país. Como empresarios capitaleños, los Grullón. Ajá. ¿Cómo lo vemos? Bueno, su origen es Santiago de ambos. Sí. Y se expandieron a Santo Domingo, pero su origen, tanto de una institución como la otra, es Santiago. En aquel plan de desarrollo de los años, de inicio de los años 70. Mira, hay que leer, ese libro debería ser reeditado. Pero son inversiones nacionales ya. Pero no lo van a hacer. En Julio, yo entiendo tu visión de por qué está ausente Santiago. A mí me llama la atención también. Y es una pena que no pudieran conjugarse ambos capitales e incursionar en esta zona. De todas maneras, vamos a ver si conseguimos un saludo de ellos para todo esto que está haciendo. No, pero por lo menos un saludo, porque ellos apuestan al desarrollo del país. Sí, es cierto. Y lo han hecho. Ellos apuestan al desarrollo del país. Entonces, la lectura que yo le doy es que a ellos lo están allantando en Santiago con dos o tres inversioncitas y los mataron aquí en Montecristi. No, porque a los primeros que le entregaron a Montecristi fue a ellos. Y no hicieron nada. Y Danilo impidió que ellos hicieran lo que tenían que hacer aquí. Lo que pasa es que voy a hacer una empresa. ¿Y por qué Luis no se lo dio entonces? Porque tenía otros compromisos. Voy a hacer algo que no debería hacer, pero lo voy a hacer. Por eso es que el mejor discurso que hizo Danilo Medina. Oigan, eh. El mejor discurso que hizo Danilo Medina cuando el gasoducto de allá en el este fue un discurso de cinco minutos. Histórico, dijo. Hemos hecho esto, Punta Catalina, el gasoducto, etc. Pero quiero decir lo siguiente. No creían en la capacidad del gobierno de impulsar, era algo más o menos así. Al sector privado. Al sector privado. O sea, lo que está haciendo el Estado es para impulsar al sector privado para que invierta. Ese era el objetivo de Punta Catalina, uno de los objetivos. Ese era el objetivo de Punta Catalina. Así es. Porque ahora, cuando se está haciendo esto, excelente. Y una vez comparan, y lo he leído varias veces. Estas plantas van a tener más capacidad que Punta Catalina. Y tú sabes la campaña bestial que se le hizo a Punta Catalina. ¿Verdad? Antes de Danilo salir del poder. Y Danilo hizo ese discurso y dijo, esta inversión que estamos haciendo desde el Estado era para impulsar al sector privado a que invirtiera en producir energía eléctrica. Y se dio. Danilo, tenías razón. Así es. Así es. Bueno, buenos días, Marilena. Muchas gracias.